Música 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 ¡Chau! ¡A la cadera! ¡La cintura! ¡A la espelar! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Rigón, agame! ¡ miracles3! ¡Vuelta! 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 ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Vuelta la mami! ¡Vuélta la mami! ¡Vuelta 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 la mami! ¡Vuelo, vuelo, 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 vuelo! ¡Y arriba la gente de Trasca! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vete, salto, la chisca, no, no! ¡Za, sacudelo, 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 sacudelo! ¡Eso! ¡Uy, y eso! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Ea, ea! ¡Y lo mueve, y lo mueve! ¡Y lo mueve, lo mueve, lo mueve! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vuelve, baila, 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 baila! ¡Y arriba Trasca! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Muéve, baila, 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 baila! ¡Muéve, baila, baila, baila! ¡Ya, hey, hey, hey! ¡Ya se han cansado! ¡Ya se han cansado! ¡Y arriba las chingonas! ¡Chingonas! ¡Que se hagan gritos, mujeres! ¡Que se hagan gritos! ¡Eso! ¡Chingonas! ¡Chingonas! ¡Eso! ¡Baila lo rico, bailalo! ¡Baila lo rico, bailalo! ¡Baila lo rico, bailalo! ¡Baila lo rico, bailalo! ¡Y ahora la tortuga! ¡Suéltala, suéltala! ¿Qué? 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 ¡Ay, Lalo! ¡Ay, Lalo! Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta A ver mujeres, a ver hombres Señálenme la más hermosa de la noche ¿Dónde está la más hermosa de la noche? Levántenme el sombrero ¿Dónde está la más hermosa de la noche? Eso chingado A ver cómo bailan las mixtecas Por acá bailan las mixtecas ¡Súntala! Dice ¡Así! ¡Vámonos, sí, vámonos! ¡Vámonos, gente, venadora! ¡Vámonos, chicas! ¡Vámonos! Báilalo, 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 báilalo ¡Vámonos, gente! De Blasca Santa Cruz del Rizón Y de Atenco ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! Y de Atenco ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Olé! ¡Qué rico! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!